El día de ayer por la tarde trascendió este incendio que se registró en esta fábrica de aceites. Hubo una gran movilización por parte de cuerpos de bomberos, por supuesto también de elementos de protección civil. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Aquí la crónica. Una intensa movilización de cuerpos de auxilio se registró la tarde de este jueves. Al incendiarse una fábrica de aceites y lubricantes automotrices en el municipio de Monterrey. El siniestro se registró alrededor de las 18 horas en la calle Ramón Corral, en la colonia Hidalgo. Para sofocar las llamas, siete unidades de cuerpos de bomberos y elementos de protección civil estatal y municipal trabajaron en conjunto. Elementos policíacos desalojaron viviendas y negocios desde una cuadra a la redonda. El área se mantuvo acordonada por seguridad de los habitantes. Pasaron los minutos y las llamas crecían cada vez más. Vecinos de la zona se encontraron con miedo de que el incendio se propagara. Las columnas negras de humo eran visibles desde diversos puntos del área metropolitana. Aparentemente, una chispa fue lo que ocasionó este incendio. El problema es que hubo algún derrame y se produjo una chispa donde estaban trabajando, al parecer, porque ahí vi la herramienta, pero eso habría que investigarlo. La labor para sofocar el fuego no fue sencilla, ya que había contenedores con este químico, el cual podía complicar las labores de los cuerpos de bomberos. El problema para nosotros es que el aceite completamente inflamable y en una parte cerrada, el intenso calor estaba muy fuerte, pero pudimos llegar hasta adentro, ya llegando al interior, directamente a las flamas, pues fue sofocado. Tras varios minutos y finalmente lograr combatir las llamas, elementos de protección civil y bomberos descartaron cualquier posibilidad de riesgo. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas o intoxicadas. En tanto, elementos de cuerpos de rescate comentaron no haber visto extinguidores dentro de las instalaciones, por lo que serán las autoridades quienes dictaminen la situación legal y las sanciones que pudiera tener esta empresa. Con imágenes de Homero García, Alice Vera, Noticieros Televisa.